Bueno, buenos días, mi nombre es John Freddy Ruiz, docente de matemáticas de la institución educativa Luis López de Mesa. El tema que vamos a ver hoy es de funciones en los reales. Este es un tema que de acuerdo a la malla de cada colegio lo pueden abordar en grado 10 o en grado 11. En esta primera clase vamos a hacer una introducción, vamos a acercarnos a la definición de función y vamos a mirar pues un poco acerca de dominio y de rango. La definición de función, entonces una función, sean A y B conjuntos, una función F de A en B es una regla que asigna a cada elemento X perteneciente a exactamente un elemento Y perteneciente a B. El elemento Y perteneciente a B se denota por F de X y decimos que F de X es la imagen de X bajo F o que F de X es el valor de F en X. A X se le llama variable independiente y a Y se le llama variable dependiente. Esta es una anotación, si F es una función de A en B también se puede escribir de esta manera, se lee F de A en B. Listo. Entonces, es muy normal que de pronto de grado octavo o de grado noveno ya se hayan acercado al concepto de relación. ¿Sí? Entonces vamos a distinguir entre una relación y una función de acuerdo a la definición que acabamos de dar. Y vamos a hacerlo a través de este ejemplo. Dice, consideremos los siguientes conjuntos. Entonces tenemos el conjunto A cuyos elementos son 0, 1, 2, 3, 4. Conjunto B cuyos elementos son 10, 20, 30. Conjunto C cuyos elementos son 5, 6, 7 y 8. Y conjunto D con elementos 40, 50, 60. Entonces vamos a relacionar el conjunto A con el conjunto B. ¿Cómo lo vamos a relacionar? Entonces acá están los elementos del conjunto A. Acá están los elementos del conjunto B. Y los vamos a relacionar con estas flechitas. Entonces vamos a relacionar el elemento 0 del conjunto A con el elemento 10 del conjunto B. El elemento 1 del conjunto A con el elemento 20 del conjunto B. Etcétera. Entonces, ojo, de acuerdo a la definición que acabamos de dar, esto sería una función. En la definición que acabamos de dar dijimos, es una regla en la cual a cada elemento de un conjunto, que también podemos llamar conjunto de partida, se le asigna un único elemento en el conjunto de llegada. A ver, a cada elemento del conjunto de partida se le está asignando un único elemento del conjunto de llegada. Este tiene un único elemento correspondiente en el conjunto de llegada, una imagen. Este también tiene una sola imagen. Este también, etc. Entonces esto es una función. Muchachos, toda función es una relación, más no toda relación es una función. Entonces esto es una relación, pero a su vez es función. ¿Por qué? Porque cumple con las características que acabamos de definir. Miremos esta otra. En este, el conjunto C, el conjunto de partida C, lo vamos a relacionar con este conjunto de llegada D. ¿Listo? De acuerdo a la definición que vimos inicialmente, ¿esto sería una relación? Sí, es una relación. En una relación, los elementos del conjunto de partida se pueden relacionar con los elementos del conjunto de llegada de cualquier forma. Pero para que eso sea una función, a cada elemento del conjunto de partida le tiene que corresponder un único elemento del conjunto de llegada. Y como vemos acá, al elemento 5, le corresponden dos elementos en el conjunto de llegada. Tiene dos imágenes. Entonces esto no es una función. Vamos a mirar, tapemos un momentico la presentación y miremos otros ejemplos. Tapemos la presentación, por favor, un momento. Entonces, vamos a ver si quedó claro esto. Digamos que este es mi conjunto A, este es B, ¿listo? Vamos a escribir A, B, C, D. Vamos a escribir 5, 10, 15. ¿Listo? Bueno, digamos que relaciono de esta manera. Pregunta, ¿esto es una función? Respuesta, no es una función. ¿Y por qué no es una función? Porque, dice, a cada elemento del conjunto de partida le debe corresponder un elemento en el conjunto de llegada. Y este elemento no tiene una imagen. Entonces esto no sería una función. Miremos más ejemplos. Por ejemplo, X, Y. A ver, entonces, 4, 6, 8, 10, y tengo un único elemento en el conjunto de llegada. Esto sería una función, ¿sí o no? Sí es una función. A cada elemento del conjunto de partida le corresponde un elemento del conjunto de llegada. ¿A que el conjunto de llegada solamente tiene 1? Sí. De hecho, vamos a ver más adelante que esta función se conoce como una función constante. Entonces esto sí es una función. Esto sí es una función. Bueno. Vamos. Otro ejemplo. Para pasar. Bueno. Miremos este. 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, bueno. ¿Ven? A. Pregunta. En este caso, ¿esto representa una función? Respuesta. Sí, la representa. A cada elemento del conjunto de partida le corresponde un único elemento en el conjunto de llegada. ¿Cierto? Alguien dirá, uy, pero este elemento no es imagen de ninguno. Sí, no importa. Lo que nos importa es que a cada uno de estos le corresponda un y solo un elemento del conjunto de llegada. Bueno, entonces continuemos con la definición de dominio y de rango de una función. ¿Listo? Dale adelante. Entonces, dominio y rango de una función. Si a y b son conjuntos y f es una función de a en b, el conjunto a se llama dominio de la función y se denota por d sub f. El rango de f denotado por r sub f es el conjunto de todos los valores posibles de f de x cuando x toma todos los valores en el dominio. Es decir, el rango son los f de x tales que x pertenezca. O sea, son los elementos del conjunto de llegada que son imágenes de los elementos del conjunto de partida. Acá tenemos un ejemplo. Lo tomamos de internet. Lo tomé por acá de esta página. O sea, bien chévere este ejemplo porque miren, el conjunto de partida tiene los elementos a, b, c, d, e. El conjunto de llegada tiene una vaca, un carrito, una llave, un transbordador, un Santa Claus, etc. ¿Cuál sería el dominio de esta función? Primero que todo, ¿es una función? Sí. A cada elemento del conjunto de partida le corresponde un único elemento del conjunto de llegada. ¿Cierto? Bueno. El dominio de esta función son todos los elementos del conjunto de partida. ¿Sí? El codominio, que no lo habíamos mencionado codominio, serían todos los elementos que hacen parte del conjunto de llegada. ¿Pero cuál sería el rango? El rango son los elementos del codominio que son imágenes de los elementos del conjunto de partida o del dominio. Entonces, por ejemplo, la vaca es imagen de a. ¿Sí? El Santa Claus es imagen de c, etc. Entonces, miren que acá el rango serían estos cuatro elementos. Ahí podemos diferenciar bien lo que es codominio y lo que es rango. Continuemos, por favor. Bueno. Hablemos también, pues, de lo que realmente es una función. A ver. Las funciones son de los temas en matemáticas que más aplicaciones tienen. Uno usa funciones para representar múltiples situaciones. ¿Sí? Por ejemplo, la población de un país es función del tiempo, depende del tiempo. Los ingresos en un negocio también dependen de la cantidad de artículos que venda, etc. Entonces, ¿cómo podemos asociar una función? Entonces, una función de f de a en b es como una especie de máquina, una especie de máquina, a la cual le entran unos elementos que vamos a llamar x. Y le salen unos elementos que son la transformación o la operación que realiza esta f en los elementos que entran. Normalmente a esto le llamamos x, a esto le llamamos y o f de x. Y es función de x. Miremos un ejemplo. Sea f la función definida por f de x igual a 2x. Si entra x igual a 5, la máquina f lo que va a hacer es multiplicar por 2. Entonces, si entra 5, la operación es f de 5 igual a 10. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que lo que hace esa maquinita en particular en este ejercicio es multiplicar por 2. x igual a 5 es un elemento del dominio. Y f de 5 igual a 10 es un elemento del rango. Ya que 10 es la imagen de 5 mediante f. Uno podría decir, en general en esta máquina, ¿qué puede entrar acá? ¿Qué número puede entrar? Puede entrar cualquier número real. Entonces, para esta función el dominio serían los reales. ¿Y el rango cuál sería? Bueno, todos los posibles valores que salgan cuando yo realice esta operación en estos elementos. En este caso, el rango también serían los reales. Bueno, hablemos de evaluación de una función. ¿Qué es evaluar una función en un punto? Es hallar el valor de la función allí. Para ello, lo que hace uno es reemplazar la variable independiente, en este caso nuestra x, calcular la operación, o realizar la operación para calcular el valor de nuestra variable dependiente, que la llamaremos f de x o la llamaremos y. Por ejemplo, si tengo esta función 2x a la 2 menos 1, evaluar esta función en 3 es cambiar x por un 3. Entonces, noten acá que hay un orden, hay unas operaciones, hay un producto, hay una potencia y hay una resta. Primero se debe llevar a cabo la potencia. Entonces, le damos primero 3 al cuadrado, 3 al cuadrado es 9, 2 por 9, 18, y 18 menos 1, 17. De una manera similar, podemos evaluar esa función en otros valores. Por ejemplo, ¿qué es f de 0? Es cambiar x por un 0. Entonces, 0 al cuadrado es 0, 2 por 0 es 0, menos 1, menos 1. Podemos evaluar f en menos 2. Noten que si yo cambio x por menos 2, menos 2 al cuadrado es 4, 2 por 4, 8, y 8 menos 1, 7. Y de una manera similar, podríamos evaluar f de 1 medio, ¿cierto? ¿Qué sería f de 1 medio? Vémoslo por acá a un lado. f de 1 medio sería 2 por 1 medio al cuadrado, menos 1. 1 medio al cuadrado sería 1 cuarto, ¿cierto? Entonces, 2 por 1 cuarto, menos 1. ¿Sí? 2 por 1 cuarto es igual a 1 medio, y 1 medio menos 1 es igual a menos 1 medio. ¿Listo? Bueno, pasemos a la siguiente presentación, a la siguiente diapositiva. Bueno, hablemos de la forma para determinar el dominio de una función. Listo, recordemos pues que el dominio es el conjunto de los elementos que pertenecen al conjunto de partida, ¿cierto? Entonces, cuando ya tenemos nuestra función definida por una operación, tenemos que mirar que esa operación tenga sentido. Entonces, en los ejemplos anteriores fue fácil determinar el dominio, pues podríamos determinarlo fácilmente, ¿sí? Pero, en otros ejemplos en los cuales hay operaciones que involucran denominadores, o sea, que involucran una parte racional o que involucran radicales o incluso logaritmos, ahí hay restricciones. ¿Por qué? Por ejemplo, en un cociente, el denominador no puede ser cero. En una raíz par, la cantidad subradical, lo que está dentro del radical, no puede ser negativo. Y, por ejemplo, en un logaritmo, lo que está dentro del logaritmo no puede ser negativo. Entonces, en ese sentido, uno puede analíticamente determinar el dominio de la función, ¿sí? Miremos, por ejemplo, esta función. f de x igual 2 sobre x a la 2 menos 9. Entonces, uno dice, bueno, x puede tomar cualquier valor siempre y cuando el denominador no se haga cero. Entonces, la función era f de x igual 2 sobre x a la 2 menos 9, ¿sí? Entonces, si yo hablo del dominio, yo hablo de f, sería x perteneciente a los reales, tal es que x a la 2 menos 9 no puede ser cero, tiene que ser diferente de cero. Entonces, ya ahí acudimos a otros conocimientos que ustedes tienen, ¿sí? Por ejemplo, cuando x a la 2 menos 9 es cero, ¿cuándo? Podemos factorizar, esto es una diferencia de cuadrados, ¿cierto? Una diferencia de cuadrados, x. Entonces, en una diferencia de cuadrados le sacamos raíz cuadrada al primer término, x, x. Ponemos un más y un menos y le sacamos raíz cuadrada al segundo término, ¿cierto? Entonces, x más 3 por x menos 3 sería lo mismo que tener x a la 2 menos 9. En un producto, ¿cuándo un producto es cero? Cuando alguno de los factores es cero. Este factor es cero si x vale menos 3. Este factor es cero si x vale 3, ¿cierto? Entonces, estos dos valores en particular son aquellos que hacen cero el denominador y son los que tengo que excluir del conjunto de los reales. Entonces, voy a escribir el dominio de esa función. Lo voy a escribir como intervalos. Entonces, el dominio f sería el conjunto de números desde menos infinito hasta menos 3. Unido desde menos 3 hasta 3. Unido desde 3 hasta infinito. También lo puedo decir el conjunto de todos los reales, exceptuando el menos 3 y el 3. Listo, me dicen que determina el dominio de h de x igual a raíz cúbica de 16 menos x a la 2. Entonces, ¿cuál sería el dominio de esa función? H de x igual a raíz cúbica de 16 menos x a la 2. Pregunta, ¿qué restricción me encuentro acá en esta función? Ninguna. Si la raíz es impar, la cantidad subradical puede tener cualquier valor y eso va a existir. Entonces, ahí no tengo que pensar en... Pues no tengo ninguna restricción. Y el dominio de h serían todos los reales. Desde menos infinito hasta infinito. ¿Sí? Bueno. Les voy a dejar unos ejercicios sugeridos para que ustedes lo realicen. Vamos a mirar los ejercicios sugeridos. Y les voy a hacer una invitación a que, si no lo tienen, descarguen de la página de www.geogebra. www.geogebra.org Que descarguen la aplicación GeoGebra, la cual es muy útil para trabajar con funciones, también para trabajar con geometría. ¿Sí? La pueden descargar al celular, la pueden descargar al computador y les va a ser muy útil a la hora de graficar funciones. ¿Listo? Muchas gracias y nos vemos en una próxima clase.